Música Sí, sí, sigue, no, 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 no me quites el bloque, ah, me mataron otra vez, yo no quiero jugar este juego nunca más, me voy, me llevo a la computadora Hoy ya está anocheciendo, estoy emocionada porque hoy también tengo otra pillamada con los amiguitos, pero no va a ser en mi casa porque yo ya he dado mi casa dos veces y como he dado mi casa dos veces mi papá me dice que ya no quiere más hasta en otra ocasión Y entonces esta vez va a ser la pillamada en casa de bebé Milo Y vamos a poder ver películas de terror y jugar otra vez y, ah, ya, ya quiero ¿Qué pasa papá? No, sí papá, no vamos a hacer nada malo No, no vamos a hacer nada malo Sí Vale papá tranquilo con la lengua, ya, ya sí, sí, yo Ya papá Sí, voy a comportarme bien Para que la próxima vez sea también en la pillamada aquí O me dejes ir en... Sí, sí papá No te preocupes, tú, tú tranquilo, yo voy a estar bien Además voy a estar con Bita y con Milo así que ellos me van a cuidar Ah, están tocando la puerta ¿Por qué tocas mi puerta De esa manera? Mira como la toco, mira Oh, que puerta No, no rompo la puerta ¿Qué haces? Para que no la toques más ¿Tú quieres que te entre todos los bichos del mundo a través de esa puerta? Mira, te regalo Hola La computadora Pero ya tengo una No te preguntes No, es verdad, pues me la quedo ¿Tienes algo para comer por aquí? No, no hay nada Te presto un poco de comida porque me da lástima De por sí era siempre Timo quien daba comida Pero ya no, está enfermito Oh, comí demasiado, ¿no? Sí Eso le pasa por comer mucho Mira, mira Mira la comida que te dejo ¿Ves? No quiero decir la forma en que has puesto la comida Y después lo pones así Y así ¿Entiendes? ¿Cuánta comida? ¿Te gusta la comida? No ¿Te gusta la comida? ¡Qué grande es ser! Oye ¿Y dónde está el otro tonto? Vita, Vita ¿Ya tienes todas las cosas para la pillamada de hoy? Sí Tengo el bate Y tengo el super bate Y ya sabes que Y por las dudas Tengo el bate A ver, préseme el bate No, porque me vas a pegar Ay, ya sabes lo que le iba a hacer Oye Vita, 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 Vita Vita, Vita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vitamina, Vitamina Vitamina Tampoco Ahí Cuando llegues al millón Solo tendrás un beso mío Oye, Vita Vámonos Sí, ya tengo la comida Ya tengo las historias Las películas de terror Ya tengo los caramelos ¡Ya tengo todo! ¿Sabes qué te falta? Tu tontería Ah, no, eso siempre lo traes ¡Córre! ¡Corre por mi vida! Por eso siempre estoy contigo No Lo que te dije Lo que me dijo ¿Y dónde está Bebe Milo? Que no tiene que venir aquí No Sí, vamos a hacerla ¿No hacemos la pijamada en tu casa? No, es pijamada en casa de Bebe Milo Así que vámonos Antes que anochezca Y estemos caminando en medio de la caída de noche Es verdad Yo pensé que era en tu casa la pijamada Y nos puede aparecer Fernanflo.exe Y nos mata otra vez Y me quiere sentir ¡Cállate! ¿Qué? Que se hizo de noche muy bruscamente, ¿no? ¡Ah! ¡Debemos ir! Oye, Vita Tranquila, tranquila Dame la mano, dame la mano Pero no Tu mano está sudosa Las lamido y está como ojos ¿Cómo qué? Está como ¿Para qué voy? ¿Para qué voy? ¡Pulo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pulo! ¿Qué está pasando? Hay cambios climáticos muy drásticos ¡Hola! Me parece que la capa de ozono está teniendo problemas ¡Vamos, vamos, vamos! Parece una discoteca esto ¡Sí! ¿Cómo has hecho eso? Porque el anterior día estuve viendo un programa en donde estaban en una discoteca No, 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 no Tú no puedes ir a discotecas, eso es para personas grandes Pero yo soy grande ¡¿Qué vas a ser grande, tú?! ¿Cuántos años tienes, eh? Tengo cuatro y tú tienes tres ¡Soy más grande que tú! No, sí, eres muy grande Ya ves Por eso no tengo caso ¡Cuidado con ese señor, cuidado! ¡Se te llega a acercar! ¡Le saco el paso! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No es ladrón! ¡Ah! Ah, no, no era Que el señor está caminando tranquilamente por la coche No, era un ladrón ¡Vita! ¡Va, paranoia! ¡No me pegues! ¡Pero se me está pegando tú! ¡Ven! Vita Nos van a robar, Vita Y va a ser tu culpa ¡Nos van a robar! Este polio es lo más seguro que pasó en tiempo ¿Lo más seguro? A ver ¡Cuidado con eso! ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Vita, aquí estás Es que No sabes por dónde ir Como eres verde Te escucho Los platos Ya entendí, espera Entendí esa referencia ¡Vamos! Mira ¿Te caíste? ¿Ahí me ves? Sí, ahí sí te veo Vamos, vamos Después se camufla Mira, este Es el abuelo de arbolito ¡Qué bonito! Y no se le puede pegar con nada el universo Mira ¿Ves? Ni quería pegarle Con un hacha Qué mala persona eres Tú pegándole Yo no Oye A mí me gustaría tener una mascota ¿A ustedes chicos les gustaría que tenga una mascota? Díganmelo en los comentarios Exactamente Vamos Sí Oye Vita, Vita ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si asustamos a Milo? ¡Qué excelentísima! Perfectísima idea Vale, vale, vale Mira Espera, yo tengo la llave Entra, entra Ahí está, ahí se está Entra ¡Shh! Haz silencio Cierra la puerta Debe estar en su cuarto ¡Shh! Sí, sí, creo que sí Espera donde esté Sube, 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 sube Ahí está Sube, sube, sube Hasta las nubes ¡Sube! ¡Sube! ¡No, no! ¡Tranquense! ¡Cállate! ¡Shh! Entra, 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 entra Ya Yo abro la puerta Y tú saltas y le gritas Tres Ok Dos Uno Me he estampado contra la puerta ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahora! ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Adelio, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esto? Es Milo No, no Pueden verme Me camuflo No me ven Ahora no me ven ¿Por qué hay una fogata? ¿Por qué hay una fogata Dentro de tu cuarto? Que no soy muy bien Pero he mirado Adelio, no tendrás Todos juntos ustedes ¿Qué? ¿No tendrás algo Para el dolor Que me ha derrotado la nariz? Yo quiero contarte algo Milo ¿Estábamos viniendo A asustarte? Gracias Y yo Iba a abrir la puerta Y no la abrí Y se golpeó Y mira ¿Por qué estoy aquí? ¡Ah, no, meteme! El inflador ha volvido Oye, Milo ¿Qué? Llegué con... ¡No, me dejaste peor otra vez! Llegué con... ¡Paren! Disparen por dos ¡Milo! ¡Milo! ¡Que yo no soy! ¡Que yo no soy! ¡Ya! Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Es Vita ¡Que yo no te puedo Tepear a ti! Yo sé que... ¡Sí, no, claro! Yo sé que voy a detenerme Pero no me... ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, no! Oye, Milo ¿Ya tienes preparadas Las películas de terror? Porque Vita Vita vino a mi casa Y estuvimos... ¡Vita, se te ir! ¡Déjame tocarla! ¡Pero se te va a tocarme! ¡Vita! ¿Qué haces? ¡Vita, déjame... ¡Vita! ¡Vita, me transporten! ¡Vita! ¡Este me vino! Vita, ya sé que quieres estar conmigo a mí Pero tampoco te emociones ¡Vita, déjame en paz! Y ahí se muere Esto ya me está mareando No puedo ver ¡Esta es la peor película de terror! ¿Sabes cuál es? ¡Espen! ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Qué hora es? Miren ¡Ah! Y es de noche Cuando yo estaba llegando con Vita Era el atardecer ¿Y ahora qué hora es? No, y después se puso así como Día, noche, día, noche, día, noche Sí, sí, parecía no es... Vale Y se marchó Vale Sí Es la... Se fue para arriba ¡Pillamada de casa de Bebevino! ¡No! ¡Qué buena! ¡De Bebevino se va! Oye, Vita Así no se puede ¿Qué? ¿Vemos películas de terror? ¿En mi casa? Sí ¡Claro! Ven, Vita Siéntate al lado mío ¡Hola! Pues gracias Son los tramposos Me siento Ahí al lado duro ¡Sé! 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 ¡Gracias!